A ver, ¿cómo se llama el caballo de tres amigos de Pestí y Frey? A ver, señores, de la Tejana y Negra. El quinto mencho. El quinto mencho, ¿cuál es? Los cadentes del linales. A ver, los cadentes del linales ahí, de la Tejana y Negra, por favor. Afuera del carril, señores. Les vamos a dar sus cinco minutos. El carril es nada más para los animales. ¡Hala, chistela, perito! A ver, pinche viejillo, para afuera. Pérale, sánquese o lo saco. Emilio Navayra, póngale por aquí. Emilio Navayra, por afuera. Un saludo, primo, un saludo. Ahí le va, ahí, ahí. Ahí viene el cuadro de tres amigos con el caballo, el noventa. Este es el noventa. Ahí tenemos nuevamente el cuadro de tres amigos. Ya si vengan a subirme la nante, pues, un pecho. ¡Hora, Charlie! Muchas gracias. Muchas gracias. Andan, pocos amigos. Ahí viene el cuadro de tres amigos. Ese es el pencho. Ese es el pencho. ¡Hala, chica! Fuera en Nuevo León con Pedrito, con Pedrito Espinosa en los bloques. Ahí tenemos, ahí tenemos al señor Marcito. Con Pedrito Espinosa en los bloques. ¿Cuál es ese, turis? ¿Cuál es ese? Vamos a esperar los otros. Este señor, sí, señor, de sala cuadra. Nuevo León con Pedrito Espinosa en los controles. Ahí viene, ¿cuál es ese? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Se los van a bajar o qué? No, perdón. Tienen que evitar. Se los van a bajar para bajarme voluntariamente. Evitarme la pena. El Tarascabo. ¿Qué? ¿Trascabo? No, no, no diga nombre. No diga marca. ¿Cuál es este, primo? ¡Hora, chay! ¡Ese chay, primo! Echele vara de madre. Cuadra Marquez, Cuadra Marquez. Sí, con chal en los controles. Allá viene el... Pura celebridad aquí, María Purísima. Allá nomás, Alonso Loya. Allá viene Don Cheto. Háganle, Cher, no me enojo. ¡Pinche brinco! ¡Muro, moro! Cobraba en el último trial, creo. Cierra la posición que saque la gente, si no, para que se corta la arma acá arriba. ¡Dale, échelos, mamá, por ahí, dale! ¡Árale! Aquí viene el 90, cuadra de tres, amigos. El Tarascabo, cuadra de Nuevo León. El Don Cheto, cuadra de nada es fácil. Y más allá va cuadra de Marquez. ¡Pinche, madre! Señoras y señores y señores. ¡Eh! 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 ¡Váановa, camarita! De la cuadra, de la cuadra! ¡Ah, mamá, hijo! ¡Bon Pedrito Espinosa en el pnatureélior! ¡Pedrito Espinosa en los 손 through here! ¡Señor 6! Ese Turi, le esta volando la barda Turi Mr. Dynasty fuera Márquez Mr. Dynasty el trascabo el trascabo es echarle vara de madre, pilas y huetes y el de Márquez ahí viene Don Cheto amplio favorito supuestamente acá viene Mr. Dynasty Cuadra Márquez desde Odessa el chal en los controles con el cuido de Leonel ahí está el fierrito de la escuela el 90 cuadra tres amigos eso dijeron que el 90 pero le falta 10 para andar a 100 creo casi andamos arriba de los pinches caballos aquí bien nomás me parece que está pintado ¿cuánto por el poni? ya casi andamos arriba de los caballos no? quieto veneno Márquez Márquez es ese que va a ir a la alazán con una espuelita ese el mano puerta número uno de este lado no trae las puertas no trae las puertas ¿no trae las puertas ahí DJ de casualidad? no trae las puertas yology en la al az estable no tiene la la alazán un saludo a los puertas pro seat Si no, ya no vuelvo Tiene un compromiso muy grande Tengo que ir A la torre No por Alba, no por Alba Ahí llegaron las gorditas, señores Las gorditas, el chaparro Sí, señores Casi a punto Cuadra 3 amigos, el 90 Cuadra nada es fácil, el Don Cheto Cuadra de Nuevo León, el Trascabo Y Cuadra Márquez, Mr. Dynast A la chingada Andas bravo, portalillo Vamos a cambiarle No van a bajar Un saludo para el Coyote Mayor Dice el DJ que tiene un complain Cuarta 1 adentro Cuadra Márquez está bien amarrado ya Vamos a hacerle zoom No pierdan detalle Vamos Ya sacaron a Cuadra Márquez para afuera No hay ni uno adentro No se preocupe, José El DJ ya está bien amaistrado Ya sabe de qué es la más caliguana Cero alcoholes del día de ahora Primero Cuadra Don Cheto Ay cabrón Cuadra nada es fácil Ya está adentro Cuadra Márquez adentro Cuadra 3 amigos adentro Y falta Nuevo León Ya están adentro Ya están todos adentro Cuadra Márquez adentro No hay marcha atrás Señoras y señores No hay mañana Es ahora o nunca Señoras y señores Vámonos que no traje lonche Vamos cabrón Arranca mis amigos Se vinieron Viene Márquez Viene Márquez Viene Márquez Nuevo León Nuevo León De aquel lado Entre Márquez y Nuevo León Márquez y Nuevo León Márquez y Nuevo León Márquez y Nuevo León El de aquel lado No miró El de este lado Márquez o Nuevo León Una de dos Vamos a esperar el fallo oficial Dijo aquel Márquez o Nuevo León Yo miré a Nuevo León Pero ya ves Ya ni viendo Ya brincó allá Una cuadra Márquez Márquez Ok Nosotros le ganamos El oro Sí Dicen que Márquez Ya brincaron Márquez Allá purísima Márquez Terrerón Ahí está Márquez Digo por si hay dudas A ver A ver por ahí Esos de la música Por ahí de aquí al frente Si le pueden mojar a la música Márquez Es el Destiny ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Destiny Mister Destiny Esos los hincheros De allá de Los hincheros De abajo de la música A que soy del fallo Le llenó Ya toda Quién encajó la final Dice cuadra De tres amigos Que no le dieron la vara Cuadra Márquez Con el cuido De Leonel El de la mulita Segundo El trascabo Lo tiene Leonel Tercero Tres amigos Y en cuarto lugar La cuadra La de Cuadra Nada es fácil El morito El favorito Quedó con la chingada Vean nomás Señoras y señores En cuarto lugar La cuadra Márquez Segundo lugar Señoras y señores La cuadra Nuevo León En cuarto lugar Señoras y señores La cuadra Tres amigos Dos por último Por último Señoras y señores La cuadra La cuadra Esos chalucas Que le dieron chance Porque no podía ganar todas Le dieron chance a Márquez Para vacunarlo en la final Dicen acá Señoras y señores Ahí está Amas y nada menos Lo que es el fallo Oficial Mr. Dynasty La cuadra La cuadra La cuadra Estoy llevándose Ese triunfo Ahora futbolista Así es Señoras y señores Ahora futbolista Soy Contreras Hubiera dicho Que les iba a dar chance A un hombre Chinga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!